¿Qué es la transformación digital? Bueno, la transformación digital llega a la manera de trabajar al empleado después de haber pasado ya de estar presente en nuestras marcas, en nuestros productos, en la cadena de distribución, etcétera, etcétera. Es verdad que surge una nueva manera de consumir, una nueva velocidad de los mercados y nosotros tenemos que adaptar nuestro ritmo de trabajo también a las mismas. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer a través de dos palancas. Una es la tecnología que tenemos a nuestra disposición y la segunda son esas nuevas metodologías que empiezan a surgir para acometer y para poder estar a la altura de esa velocidad. Bueno, el principal reto sería la adopción, la adopción por parte del empleado. Es verdad que la tecnología cada vez es más accesible y cada vez la podemos sacar más rápido, pero requerimos de esa adopción por parte de las personas, por nuestra propia parte. Entonces, cada uno vemos una serie de ventajas diferentes. Es decir, el cambio es individual y cada uno nos tiene que tocar a nosotros mismos para poder adoptar esas nuevas maneras de trabajar. Y es cuando la suma de esos cambios individuales se convierte en el cambio colectivo y en el cambio de la manera de trabajar de la organización. Y como objetivo, pues volvemos a decir, el conseguir alinearse con esa velocidad que tiene el mercado, que tiene la sociedad, a través de flexibilidad, autonomía, satisfacción y eficacia. Pues es muy importante que se acometa como plan estratégico, que no sean iniciativas sueltas, porque entonces perderían fuerza. Es verdad que se han comenzado a lanzar algunas de ellas, pero necesitamos crear ese paraguas, porque si no va a perder interés y se va a perder un poco el foco de conseguir esa nueva manera de trabajar.